Fragilidad Un cuerpo con miedo del eco del tiempo Busca su hogar en lo terreno Movilidad no tiene lugar Es pasajero la vacuidad Es un tormento Y un recargo tan largo de asfalto Y un silencio macizo llanto Derruchando poesía porque el alma se inundaba Siempre en la noche fría Lleno enjaban las palabras Deja atrás la esletanía Siempre vas a estar descalza Piensa, caiga, grita, busca Que al final no vale nada Oh, 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 oh Timo que la vacuidad Deja atrás la vacuidad Y deja atrás la vacuidad La vacuidad Y deja ahora Deja atrás la vacuidad ¡Vamos allá! ¡Vamos a un cácer! ¡Abra, negro, con un cuerpo! Muerda el cristal, consuera el reflejo con tus ojos viejos De tanto mirarte el vaho se convierte en un espejo Y en el aire se filtra el averno Tan real, tan sutil como un sueño Derrochando poesía porque el alma está inundada Siempre en la noche fría ya era enclada en las palabras Deja atrás de la etanía, siempre vas a estar descalza Piensa, caiga, grita, busca que al final no valenar Piensa, caiga, grita, busca que al final no valenar Derrochando poesía porque el alma está inundada Siempre en la noche fría ya era enclada en las palabras Deja atrás de la etanía, siempre vas a estar descalza Piensa, caiga, grita, busca que al final no valenar Piensa, caiga, grita, busca que al final no valenar